Nos acompaña vía telefónica la licenciada Cristina Freire, ella es vocera de la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador. Buenos días, Cristina, bienvenida una vez más a nuestro espacio de la comunidad. Buenos días, muchísimas gracias, licenciada. Cristina, importante que la ciudadanía y el país conozca de una tregua, de una posible tregua que se podría estar dando en los próximos días con el Seguro Social y también con tantos centros de diálisis del país que están impagos desde hace unos meses. Sí, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, ¿cuál es la situación que tenemos en este momento con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Hemos estado conversando en los últimos días, previo al feriado, de la situación de la deuda de más de 40 millones de dólares que tenía el IES. Con los pagos que empezaron a hacerse desde la semana pasada, estaríamos hablando que se ha reducido a unos más de 36, 37 millones, porque a nivel nacional estamos hablando de que se tienen afiliados y pensionistas que tienen insuficiencia renal crónica, son 3.500, fuera de los que atienden el Teodoro Maldonado, Carbo, en el Hospital de Ceibos o en cualquier otra unidad del IES a nivel nacional. Son 25 centros de diálisis que tienen convenio directo con IES y que han estado con problemas. Lo que ocurrió con el Ministerio de Salud Pública, sobre endeudamiento, falta de recursos para la contratación de personal y los recursos respectivos para adquirir con los proveedores de insumos, todo eso que ellos requieren, heparinas, elitoproyetina, catéteres, fístulas, vías, sueros. Todos estos implementos han habido momentos en que es tanta la escasez que toca recurrir a hacer préstamos con nuevos proveedores, pero tampoco es que hay un universo grande de proveedores que podemos recurrir, como decir, como que fuéramos a cualquier farmacia y en cualquier esquina vamos a encontrar. Es una situación complicada. Entonces, con el IES, si bien hemos bajado un poco el tema con el asunto de los plantones, que ya no se han realizado en estos últimos días, pero el llamado es a que hagan el pago en todas las provincias. Empezaron a pedir facturas en Guayas, en Los Ríos, en Pichincha, por ejemplo, en algunas provincias, en Tunguragua también, pero de tres facturas que se habían ofrecido meses atrás, en algunos casos pidieron dos facturas, en otros casos no han pedido ninguna factura y es lo que necesitamos que las autoridades, por favor, entiendan que pagar solo dos meses tampoco es la solución. Y en otros casos en provincias como en Loja, como en Tunguragua, que aunque tienen menos pacientes que en Guayas y en Los Ríos, que son las provincias que tienen mayor cantidad de pacientes, pero igual cada vida es importante, cada vida cuente, necesitamos que los pagos se hagan, porque en casos como en Loja ya es un año de deuda y es una situación realmente insostenible en estas provincias. Cristina, como usted lo dijo, que no sean soluciones parches realmente para tantos centros de diálisis en el país. Y de estos 25 centros que usted menciona que tienen convenios directos con el Seguro Social, se ha quizás especificado cuáles provincias son las más afectadas, usted menciona Loja, ¿cuáles más están también dentro de las situaciones más críticas? Tunguragua, por ejemplo, ellos recurrieron ya a las autoridades el día previo, justamente antes del feriado, y nos comunicaron que no les han hecho ninguna petición de factura, que hasta ahora ni siquiera les han ofrecido que habría algún recurso para este mes, que en marzo se estarían dando los pagos. Y la preocupación allá es mucho más grande porque ellos se han endeudado, ya hay siete dializadoras en Tunguragua, se han endeudado con nuevos proveedores a sí mismos, y estos nuevos proveedores ya no les quieren tampoco despachar, ni los antiguos ni los nuevos, ya no hay proveedores a quienes recurren. Entonces, si no les quieren renegociar para darles préstamos directos, realmente se vuelve una situación tan complicada al punto de que ya varias unidades han mencionado que en marzo tendrán que incluso ya empezar a devolver pacientes. Ya tienen la lista de cuántos pacientes ellos poseen del DUTES IES, y que lamentablemente solo podrán darle la atención a los que vienen derivados del Ministerio de Salud Pública, pero ya no a los afiliados y pensionistas, porque no están dando IES los recursos que se necesitan para estas atenciones que requieren, que son vitales para los pacientes renales. Cristina, ¿el problema en sí radicó en qué? ¿En la lentitud de las auditorías por parte del Seguro Social o la poca voluntad de las autoridades? Así es. Lamentablemente ese problema se viene arrastrando desde el 2022, de que las auditorías demoraban meses, a veces hasta un año en algunos casos. Mire, por ejemplo, en la provincia de Loja, en Tunguragua, tenían que haber auditado, por ejemplo, ya a estas alturas que estamos, febrero de 2023, tenían que haber auditado por lo menos ya hasta octubre o noviembre del 2022. Recién estaban auditando, hace unos días, abril 2022. Entonces, es una situación que casi un año demorarse en hacer auditorías. Es inaudito, es increíble realmente. Y las autoridades ofrecieron que efectivamente ellos van a contratar, o están ya en este proceso de finiquitar la contratación de una empresa para que se externalice este servicio de las auditorías y para que máximo esta empresa externa pueda realizarlo en 30 días. Supuestamente esto se daría a partir de mayo de este año, pero necesitamos que eso sea con prontitud, porque de aquí hasta mayo faltan varios meses y todavía no podemos decir, ah, entonces recién esperará hasta mayo para que ahí auditen, porque si llega el recurso y no está auditado, entonces de nada sirve. Es lo que ha ocurrido en Loja precisamente. Les han dicho que está llegando un recurso, pero que no pueden pagar lo que es marzo y abril, que es lo que les deben, en teoría, les deberían pagarnos, porque la deuda es un año, pero lo parecido ha sido pagarles marzo y abril 2022. Lo que podrían pagarles es marzo y abril no, porque no está auditado abril. Y ya estamos próximos al mes de marzo de 2023. Marzo de 2023 van a pagar recién lo que corresponde una factura de marzo de 2022. Y toda la deuda que se viene arrastrando es realmente una situación de ripley que se está viviendo, que antes no se había visto en el IES y que por eso las autoridades les hemos dicho, que entendemos que no es culpa de ustedes, porque tienen apenas cuatro meses en el cargo. El acercamiento fue con Diego Salgado, director general del IES. Hemos estado en conversaciones con el asesor de él directamente, pero efectivamente, si no es su responsabilidad directa, o no lo era antes de empezar su gestión, ahora que está en esta gestión, tiene que mover cielo y tierra para hacerlo. Sabemos que no se solucione de la noche a la mañana, pero nosotros no podemos decirle al paciente, Renal, es que no es responsabilidad directa o porque no es culpa directamente de las autoridades, porque son nuevas. Ellos ya conocen que ha habido este vaivén de autoridades, no solo de las nacionales a nivel de la dirección general, sino en las coordinaciones locales. En LOCA, por ejemplo, nos enteramos que ya habían cambiado a una de las responsables del presupuesto allá en LOCA, en la coordinación del IES. Y ese vaivén de autoridades se ha dado a nivel de diferentes provincias. ¿Qué está pasando en el IES? ¿Por qué hay tanta inestabilidad de autoridades? No sabemos de manera directa el problema. Hay diferentes excusas, pero tienen que tomarse los correctivos, yo conto, porque si no, realmente estar con el problema de las auditorías. Y más que todo, que esto retrasa los procesos. Y más que todo, Cristina, que esto retrasa los procesos y principalmente se está jugando con la vida de tantos ecuatorianos que están exigiendo en este caso lo que les corresponde, que es la salud que le corresponde al Estado ecuatoriano, darles a todos los ecuatorianos. Cristina, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Estaremos al tanto, entonces, de esta posible tregua y ojalá que esto realmente se dé en los próximos días. Muchísimas gracias. Estaremos atentos. Esto se cumpla y seguiremos adelante de no llevarse a cabo los pagos como se necesita. No queremos alimentar vidas que se pierdan, pero eso depende de las autoridades del IES directamente en este momento. Gracias. Gracias a Cristina Freire, quien es vocera de la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador por habernos acompañado en esta mañana.